En el noroeste del país, muchos siguen recuperándose de la devastación de los remanentes del huracán Aida. Al menos 51 personas han perdido la vida tras las inundaciones sin precedente y la destrucción causada por la histórica tormenta de la semana pasada. La policía de Nueva York ya conoció los videos de las cámaras corporales de dos de sus uniformados tratando desesperadamente de llegar al fondo de un sótano inundado. Con el agua subiendo y cables de electricidad en el agua, los oficiales tuvieron que esperar por un equipo especializado. Cuando llegaron, encontraron a un pequeñito de dos años y sus padres ahogados. La gobernadora de Nueva York dijo que la tormenta destruyó unas 1.200 viviendas y estimó los daños materiales en más de 50 millones de dólares. Con la declaración de estado de emergencia, los damnificados podrán recibir ayuda. En Nueva York, sí, este video muestra como una pared colapsa, inundando por completo este apartamento en un sótano. Sus residentes sobrevivieron, pero en ese estado, el saldo fatal de la tormenta va en al menos 27 personas. Esta madre solo pide oraciones. Su hija y su sobrino son dos de las cuatro personas reportadas desaparecidas desde la tormenta. Según testigos, los jóvenes universitarios fueron barridos dentro de su vehículo por la corriente de las aguas desbordadas. En el sur del país, más de una semana después de que AIDA azotara el estado de Luisiana, cientos de miles de familias siguen sin luz. Y la compañía eléctrica más grande del estado dijo que para algunos la electricidad volverá para finales de septiembre. Hay escasez de alimentos, agua y gasolina. Siete asilos para ancianos fueron clausurados por el estado después de que los abuelitos evacuados fueron llevados a una bodega no apta para refugiar evacuados. Según testigos, sin colchones ni aire acondicionado en medio de las altas temperaturas. Y conscientes de que este tipo de tormentas seguirán llegando hasta esta área del país, los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey se comprometieron a invertir más en la infraestructura y en estar mejor preparados para la próxima tormenta. Antonio. Pues por supuesto que ojalá sea así. Gracias Diego por esa información. Y ante lo ocurrido, el alcalde de Nueva York también está asegurando que va a endurecer las medidas contra esos apartamentos ilegales en sótanos, que es justo donde la mayoría han fallecido ahí en esa ciudad. Concretamente estamos hablando, por supuesto, de las víctimas. Concretamente estamos hablando, por supuesto, de las víctimas.